de Policlínico Rizo A nombre de Policlínico Rizo quisiéramos agradecer el apoyo de todo tu público que ha asistido a la campaña de donación de sangre para los niños del oncológico para los niños con cáncer y realmente quisimos agradecer el apoyo de todos ellos y la verdad que se merece un aplauso mucho más, ¿no? Claro que sí, pero además algo muy importante es que la gente tiene un temor con donar sangre porque dicen no, eso engorda, ¿es cierto eso? No, no, realmente eso no, eso es un mito y la importancia de esto es de que aparte de donar sangre ayudas a la vida de otras personas, ¿no? Claro que sí, muy bien, un poco de las especialidades que la gente puede encontrar, el Policlínico Rizo es el único que además tiene especialidades de una clínica en un Policlínico y al alcance de todos Así es, por supuesto, incluso en el Policlínico Rizo lo que buscamos siempre es dar la mejor calidad de atención a todos nuestros pacientes y nada más resta decirle a tu público que el día 16 de diciembre tiramos el Policlínico por la ventana vamos a dar 10% de descuento tanto en consultas como en procedimientos a todo tu público Este 16 de diciembre el 10% de descuento ya lo sabe en Policlínico Rizo Avenida Arequipa 1992 Así es, los esperamos Muy bien, gracias Policlínico Rizo y ahora sí vámonos con Andrés Surtado que está en la esquina de la televisión con invitados importantísimos Adelante Andrés Hola, hola, ¿cómo están todos? ¡Qué público tan maravilloso!